Román Camacho Román, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación Román, gracias por la claridad, excusas Ahora sí, usted siguió de cerca este caso en las últimas horas, incluso publicó un video en las redes sociales, dando detalles y demás. Usted contó que el operativo fue cerca a una parroquia que más ha conocido de la captura en su país de esta ciudadana que era buscada aquí en Colombia Bueno, las autoridades que fue la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana ellos se desplegaron desde la mañana del domingo 11 de febrero, lo que es en el municipio Linares Alcántara del estado de Aragua ellos estaban desplegados porque tenían información de que esta ciudadana se encontraba en ese lugar, pero aprovecharon e hicieron el operativo de otra revisión de documentos, hicieron puntos de control y se percatan de que esta mujer iba caminando pero a la vez tuvo una actitud nerviosa e intentó evadir a los funcionarios policiales y por eso la siguieron hasta que la detienen, le hicieron una revisión corporal, una revisión de los documentos y cuando la solicitaron a través del sistema de investigación e información policial, el CIPOL aquí en Venezuela que es donde verifican los registros policiales y está solicitada arrojó que tenía una alerta azul de Interpol y por eso fue detenida. Una vez que la llevaron a la sede, se dieron cuenta que estaba solicitada por el vecino país en Colombia y por las autoridades colombianas, por el homicidio o feminicidio de esta bebé de siete meses y por presunto abuso sexual de esta bebé. Román, ¿qué tanto se había conocido de esta noticia en su país? Aquí en Colombia, la mujer hoy capturada fue difundida en una imagen de la policía como la más buscada en el departamento de Antioquia. ¿Qué tanta difusión había tenido la búsqueda de ella en su país? Mira, la verdad, apenas sucedió este hecho el 30 de enero y los días posteriores que la policía pone su imagen en redes sociales y también publica que hay una recompensa de 50 millones de pesos. Eso se hizo viral en Venezuela porque, bueno, lamentablemente muchos venezolanos que han emigrado ahorita están cometiendo delitos y, bueno, eso también es lo que nos causa alarma y nos enteramos de todo lo malo al final de cuentas. Entonces, eso también, por eso se hizo viral y todo el mundo está muy atento a este caso y más porque había una bebé de siete meses involucrada en este hecho. Román, ¿la mujer en ese momento dónde está? En este momento lo tienen, todavía está en el estado de Aragua. Se espera que lo trasladen a los tribunales en Caracas el día miércoles, ya que ahorita estamos en asueto de carnavales. Ahorita no se están trabajando, no están trabajando los tribunales. Una vez que esté aquí el miércoles será presentada ante tribunales y ahí se determinará quién va a llevar el caso o qué va a suceder. Esperemos que haya una cooperación entre países para que puedan enviar a esta mujer a Colombia para que sea juzgada allá, ya que en Venezuela por la constitución está prohibida, se prohíbe la extradición de venezolanos hacia otros países, pero como es un delito de homicidio, es un delito que tiene mucho interés nacional, que también conmocionó a la comunidad de Antioquia, entonces creo que es necesario que sea juzgada allá en Colombia y no aquí en Venezuela. Perfecto, incluso ese dato es importante porque escuchamos al comandante de policía diciendo que iban a pedir el traslado del caso para que fuera asumido por las autoridades en Venezuela. Ese seguramente va a ser el desarrollo de la noticia en el transcurso de esta semana. Román, para entender un poco, digamos, qué tanto había intentado escapar ella porque se había dicho que estaba en zona limítrofe. Aragua no es zona limítrofe con Colombia, queda más hacia el centro del país, ¿verdad? Exactamente, está más hacia el centro y por lo que se presume, lo que presumen las autoridades y nosotros también estamos presumiendo es que ella se fue hacia el estado de Aragua porque tenía algún tipo de vínculo con personas que allí viven. También el estado de Aragua es conocido por albergar muchas bandas criminales, entonces no se sabe si estaba buscando algún tipo de protección por una de estas bandas. Esa ya es una investigación que están realizando las autoridades, pero ella no tenía intenciones de irse fuera de Venezuela, sino quedarse en Venezuela y mantenerse oculta aquí. ¿Qué tanta información brindan las autoridades de su país, Román, en este tipo de casos? Porque le confieso que estuve en la misión de intentar hablar con alguien de la policía de Aragua, buscamos en internet, hicimos la labor de llamar, pero fue muy difícil. ¿Es muy cerrada las autoridades en este tipo de operativos? 100% cerradas, no solo en este tipo de operativos, sino en todos los operativos, es más a través de fuentes extraoficiales que uno obtiene la información y ya es por el tiempo que tengo ya cubriendo la fuente de sucesos o la fuente criminal que tengo esos vínculos con las autoridades que bueno, tenemos ese intercambio de información, pero por los canales regulares se tarda mucho y al final no terminas obteniendo nada, sino lo que ellos quieran darte. Román, pues la invitación acá para que Mi Oriente sea tu canal de difusión en Colombia y en Antioquia. Sobre este caso si tienes una novedad extra estos días, pues bienvenido sea y la compartamos. A ti, hermano, cuenten con eso, apenas tenga algo, me comunico con Carlos contigo y se las envío sin duda alguna. Mire, y sigan a Román Camacho, periodista de Venezuela en sus redes sociales, tiene muchos seguidores, en la cuenta de Instagram, 270 mil, ahí estamos viendo, sube videos informativos todos los días, entonces ahí también la colaboración con los colegas venezolanos. Y acá en Antioquia hay mucho venezolano que está haciendo, está trabajando, que lo sigan también en redes sociales porque está entregando información de su país. ¡Un abrazo! Igualmente, un abrazo amigo, muchas gracias.